Tenemos que dar la cifra de récord, así fue el mes de diciembre, 124 hechos viales durante el mes de diciembre. En comparación de los meses anteriores, diciembre es el mes con mayor sinestrela vial en el estado Táchita. Así nosotros los indicamos y lo veníamos nosotros haciendo el seguimiento durante los fines de semana de las atenciones por parte de nuestros funcionarios. Un total de 158 personas lesionadas y lamentablemente pues un total de 7 personas fallecidas. Para un total durante el año 2022 de 34 personas fallecidas. Para este momento pues el mes de enero viene lo que es la Feria Internacional de San Sebastián. Ya tenemos un dispositivo amplio orientado por el señor no gobernador donde estaremos nosotros en todos los eventos para hacer la prevención y fundamentalmente conjuntamente la orientación de la SODI Táchita a través del comandante general de división Martínez Campos establecer conjuntamente también con el jefe de seguridad ciudadana los que son las políticas de cultura preventiva a través de la educación vial y lograr así reducir los hechos viales en el estado Táchita. ¡Gracias!